Luz de luna sobre el mar Brilla fuerte en la ciudad Bailas como en un soñar Todo el mundo es libertad Nos perdemos sin pensar En el ritmo que nos guía No existe final ni comenzar Solo el pulso de la vida Loche de neón de llama Me pierdo en cada sombra La música nos reclama Vivimos en la ronda Cada paso es un destello Movimiento sin control Nuestros cuerpos son reflejos Del apaso es un destello Movimiento sin control Nuestros cuerpos son reflejos Del amor en el alcohol Viento suave como brisa No se envuelve en su calor La pasión no tiene prisa Se funde con el clamor Noche de neón de llama Me pierdo en cada sombra La música nos reclama Vivimos en la ronda La música nos reclama La música nos reclama La música me pierda Ce paper Por Anah Jot De neón de llama Suave Voyilated Over Que Gracias por ver el video.